Date el gusto vida mía, date el gusto vida mía, que yo me daré otro tanto y que yo me daré otro tanto, date el gusto vida mía. No vaya a ser que algún día tengamos algún quebranto, de tu ventana la mía, el gusto se vuelva llanto. Gracias por ver el video. Qué gusto mirarte aquí, aquí donde te he esperado, aquí donde te he esperado, qué gusto mirarte aquí. Me gustó mirarte aquí, aquí donde te he esperado, aquí donde te he esperado, qué gusto mirarte aquí. Esperándome perdí, perdí el tiempo que ha pasado Pero no me arrepentí porque lo has recompensado Oh Huasteca, tierra mía, yo te bendigo cantando Yo te bendigo cantando, oh Huasteca, tierra mía Oh Huasteca, tierra mía, oh Huasteca, tierra mía Yo te bendigo cantando Porque yo vivo día a día, aquí lo digo cantando No hay música de alegría que compita con guapango Guapanguero que se basa en su ser comunitario En su ser comunitario, guapanguero que se basa Guapanguero que se basa en su ser comunitario Y en su ser comunitario, guapanguero que se basa Siempre será viva brasa o un alegre campanario En el patio de una casa o sobre un gran escenario No hay música de alegría que se basa en su ser comunitario Y disfrutarla porque vida solo es una Guapanguero que se basa en su ser comunitario Y en su ser comunitario, guapanguero que se basa en su ser comunitario No sé, ni sabes cómo me llamo ¡Ay! Cúpido se me es sincero, Cúpido se me es sincero Que te debo, que te di, que te debo, que te di Que te debo, que te di, Cúpido se me es sincero Cúpido se me es sincero, que te debo, que te di Cuando el alma te ofrecí, que es la mujer que yo quiero Que es la mujer que yo quiero y me quiere también a mí He mandado un pajarito para entregarte un recado He mandado un pajarito Ay, la, 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 la. Soy una carta a la esquina que era el tiempo de juegas Pero eres lo más bonito que a mi vida le apasiona ¡Vamos, vamos! Me dijo al amanecer, un lucero que atintila, si ese no te va a querer, hay otros haciendo fin. ¡Vamos!